Bueno, seguimos aquí y nos encontramos estos bolitos. Ey, tú ya me aburriste por el teléfono. ¿Por qué? Ya no me aburriste. ¿Y qué te estoy haciendo ahí? Me estás tomando foto. ¿Yo no te estoy tomando a ti? Yo era la once, dije. Nosotros somos otro show. No andes con mierda. ¿Ves? Con mierda no lo hagas a mierda. No, yo no voy. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? Dice que no le gusta. Hola, ahorita se van a echar uno. Pero se van a echar uno bien rico. A ver. Un taco así. El mero rata. El gato, el hijo del gato. El hijo del gato, el mero rata. Y... Allá está el maestro Roche. Queda al fondo. Tocaron el maestro y de la barranca, le dije. El maestro. El firma no se van a echar. El mero maestro de las tortugas ninja. El mero maestro de las tortugas ninja. Donatello. ¿Le va a pegar a gemelo? Ay, bebé, ay. No, a carmel, a carmel. Donatello, ahí está Donatello. Échéselo, pues. Dije, me cayó el pelo. Y yo le doy por... El pelo. Ah. ¿Qué? Ahí está Donatello, está tomando... No, pero no se lo tumbe, tome un vaso, eh. Ahí tomámonos. No, tome un vaso. Yo no tomo así. Yo no estoy tomando, pero tomen un vaso. Vaya, está Donatello. Está la... La... Rata Mix. La pulmona, pulmona. Rata Mix. Con el permiso de... Y el... Y está... El salvavidas de... El gato. De los muertos. El gato. Salvavidas, pero está salvando ahorita al cuaro. Él es de Changmichin y todo, pero está salvando al cuaro ahorita. Saludos. Saludos. Un saludo muy importante. Un saludo muy importante. Un saludo muy importante para mi gente. Vamos por. Ajá. ¿Qué más? Mucha... Concha de la Mocca y Londres. Y seguimos aquí. Vamos para el balneario de Changmichin. Seguimos con... Donatello. No, no, no es de Donatello. Es... Suricata. Don... ¿Cómo se llama, don? Disculpe. Carlos. ¿Carlos? ¿Carlos? Carlos. No, hombre, no me quites mi nombre. Yo me llamo Carlos también. Y seguimos con el salvavidas que estaba aquí en Changmichin hace un montón de tiempo, pero ahorita... Ahorita anda bien. Ahorita anda, anda. A verga, anda. Y eso, eso es lo que le gusta. Él anda salvando las cañarricas. Las cañarricas. ¿Y qué más? Dicen que vamos para la poza ahorita. Ahí, la pila. Ajá, la pila. La pila del amor. Orale. Dice aquí... Es la primera vez que tomo, pero... La primera vez que tomo no es ahorita, pero... Aquí estamos en Changmichin. Dice aquí... Le voy a bajar. Área deportiva, dice. Ya estamos adentro de Changmichin y todo eso, pero... Aquí viene... Raku Mix. Ahí viene. Estamos esperando al otro compañero ahorita. Aquí por el lado donde se metían por el muro y todo eso. Ahí va el garrobo. Un garrobo. Ahí va, bebé. No, se escondió. Ahorita vamos a ver un garrobo. Allá va, bebé. Ahí está, bebé. Ahí viene, bebé. Ahí van los dos, bebé. Ahí están, bebé. Ahí están, bebé. Aquí se metieron, bebé. Ahí están, bebé. Aquí se metieron, bebé. Ahí viene la mera... ¿Pero dos, bebé? Ahí viene la mera, ¿qué? La mera está en la aldaña. ¿Cómo? La mera, ¿qué? Ahí viene la mera Vivi. No, no es la Vivi, bebé. Ahí tiene el garrobo, bebé. Pero querían poner allá la iguanita Lo bueno es que ahí trae para el jabón Para lavarse las nalgas Vámonos para la poza Aquí ahorita vamos con Raku Mix Y el salvavino Vamos para la poza Estamos ahorita en chaniche La poza La pila Vamos a ver Que bello Rotece Mira todo esto Tiene lana Hanna o lana Con L Ay que bonito ahí Está bonito Le cayó la boca en la cabeza Seguimos aquí Allá está Raku Mix Ah no Se llama Y aquí viene Salvavidas Salvamuertos Salvamuertos Porque ahorita ya no salva nada Ay que bonito No no te empeces a chulunear Que bonito aquí va Sí yo Se está chuluneando Como se llama El salvamuerto Está bien En el suelo lo pusiste En el suelo lo pusiste Está bien bonito aquí He venido con ellos Ahorito Y está bien Chingón Aquí de mierda Está bien bonito Está bien chulo Ahí están las viejas Ahorita que están bañando Báñense pues Sofocado Ya tenemos Ahorita la sangre Ya tenemos Caliente Caliente está Pero como está en guarada No lo agrañamos No lo agrañamos No lo agrañamos